Hola, ¿qué tal? Les saluda Sally Jaramillo con su breve informativo hoy lunes 13 de abril. El equipo de E-News Now tendrá acceso para revisar cómo va quedando el centro creado para los indigentes ubicado en el Cashman. Esto estuvo en construcción por algunas semanas en el estacionamiento del Cashman. Se suponía que tenía que abrir sus puertas la semana pasada, pero no se pudo ya que no pudieron contratar a todos los empleados que tenían previsto. Una vez que esté finalizado, este centro le dará asilio al menos 350 indigentes que necesitan hacer cuarentena. Estará abierto las 24 horas los 7 días de la semana. Y por otro lado, el Centro de Convenciones de Las Vegas podría convertirse en otro lugar de ayuda en medio de la pandemia. Se dice que este centro podría tener espacio para unas 900 camas. Los sitios que se escogen son determinados por su estructura, sus utilidades y su espacio disponible. La meta de estos tratos es proveerle a FEMA opciones para representar en el estado de Nevada y determinar cuánta capacidad extra es la que se necesita. Pruebas para detección de coronavirus siguen disponibles en la Universidad de Las Vegas, Nevada. Se estaban por acabar los suministros hasta la semana pasada, pero UNOV recibió más. Ahora tienen suficientes para hacer pruebas hasta el miércoles. Esto es gratuito, pero debes cumplir los requisitos y hacer una cita previa. Hay una lista de espera. Para más información, visita nuestra página web 8newsnow.com en español. Y por otro lado, existe ayuda financiera para los nevadenses teniendo dificultad en pagar sus cuentas por el coronavirus. Este dinero viene de un trato de 2 millones de dólares otorgados al estado. United Way es el encargado de repartirlo hacia organizaciones sin fines de lucro. Estas incluyen Salvation Army y Catholic Charities. Ellos estarán a cargo de administrar estos fondos. Y ahora, con su pronóstico del tiempo, se esperan temperaturas un poco debajo de lo normal con brisas. Para mañana, las temperaturas bajan a los 60. Yo soy Sally Jaramillo y esto fue 8newsnow en español.